hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te comparto una oferta que viene a realizar a la farmacia de walrus ok si no se suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno esta oferta la viene a realizar en la tienda en la farmacia de walrus yo el día de ayer estuve viendo un vídeo con ahorrando con agri y es ella compartió de estos productos fibres car están con el precio de 3 dólares y 29 centavos solamente este producto que ven aquí este moradito de este midnight esto está con ese precio yo vine esta tienda y los demás están como con el precio como regular y este solamente que dice midnight store que tiene 2 está con el precio de 3 dólares 29 centavos y eso lo que me llamó mucho la atención el vídeo de ahorrando con agri ok estos están en una promoción la promoción es compras 4 te estarán dando una registra y guarda de 5 dólares ok así que bueno yo en mi tienda no encontré 4 cupones digitales tenemos un cupón digital de 3 dólares y 30 centavos en la compra de dosis que no lo has utilizado se compone tiene tiempecito así que estuve utilizando ese cupón digital de 3 dólares y 30 centavos en la compra de dos que se me hace muy bien porque miren vienen los dos juntos ok esa oferta yo me parece que la encontré que es igual con esta oferta de los cascades esta oferta de los cascades ya lo hice ok ya la hice y es compras 4 te estarán dando 5 dólares registrar y word ya lo había hecho como mediados de semana ya se las compartí hay cupones digitales 2 dólares para lo que es el líquido y 2 dólares para lo que es las cositas estas ok bueno si ustedes necesitan este producto verdad si ustedes lo necesitan pues está súper bien porque hay 2 cupón digital de 2 dólares para cada uno este producto cuesta 5 dólares y 49 centavos está más caro está mucho más caro si tú encuentras en tu tienda 4 de estos que están por 3 dólares y 29 centavos son por 3 por 4 12 alrededor alrededor serían como 13 dólares que pagarías por los productos menos el cupón de 3 30 pagas 10 alrededor pero te regresan 5 así que los cuatro productos te quedan por 5 dólares o 1 y centavos cada uno si encuentras 4 1 1 dólar y 50 centavos aproximadamente ok si encuentras cuatro de estos porque estos sistemas económicos 329 yo no encontré tuve que estar metiendo otro producto y bueno aquí yo pues yo metí los cascades pues que son productos que yo utilizo pero hay otro otro producto que también entra en la promoción si tú quieres tratar es el producto de ahí se me fue el nombre power wash down power wash si quieres tratar con esa down power wash puedes tratarlo también es parte de la misma oferta lo que son estos down power wash eso sí el líquido no creo que sea el mismo parte de la misma oferta pero puedes tratar si no te funciona puedes pedir post voy ok pero por eso te puse la foto del down power wash ok porque yo creo que esas son parte de la misma oferta ok son parte de la misma oferta así que bueno yo me fui por estos porque tengo cupón del cascades si tú no necesitas el cascades vas a tener que agarrar el down power wash si es que no encuentras estos dos productos pero la oferta te va a quedar más cara porque el down power wash tiene el precio de 4 dólares y 99 centavos y no hay cupón digital para esos productos ok si no encuentras los cuatro los tienes que combinar con otros productos y los otros productos son más caros ok así que déjenme mostrarte mi recibo ahí está febris card 658 ahí está 329 cascades y el 5 49 cascades complete 5 49 mi cupón digital de 3 30 mi cupón digital de 2 dólares mi cupón digital de 2 dólares si tienen un store cupón pueden utilizar estar cupón yo tenía una pero se me escondió en el momento de pagar pues ya no la encontré por ahí debe de estar pero pueden utilizar un estar cupón yo aquí estuve utilizando puntos como pueden ver aquí redim redim 10 dólares redim y 10 dólares en puntos y efectivamente si se me imprimió la catalina manufacturera por productos png ok por productos png así que bueno espero que la puedan realizar esta es mi catalina manufacturera por comprar estos productos al final como me salió esta compra esta compra me quedo ves estos los cuatro productos después de sin 57 dólares y 30 centavos en cupones me quedo por 10 dólares y 26 centavos antes de los taches pero me regresaron 5 dólares quedándome estos productos por 5 dólares y 26 centavos o alrededor de un dólar y 30 centavos cada uno que está súper bien un dólar y 30 centavos cada uno súper bien pero porque yo tengo cupones de dos dólares para los cascades si tú no necesitas los cascades que esos son productos para este como se llama la máquina de dishwasher para lavar los platos puedes agarrar el down pero el down no tiene cupones ok no tiene cupones así que no hay manera de cómo bajar tu compra para que no pagues mucho de tu bolsa ok así que bueno aquí les dejo con esta compra que nos compartieron súper buena la compra se me hace súper bien súper bien el precio para estos productos un dólar y como alrededor de 35 centavos cada uno está súper bien más que nada que estos están son dobles y tienen el precio de 3 dólares y 29 centavos precio regular 699 699 y agarrarlos por un dólar y 25 centavos recuerden que solamente es este que dice midnight storm que no sé por qué motivo pero este es el producto que está más económico por 3 dólares 3 dólares y 29 centavos los demás están con el precio de 6 dólares y 99 centavos así que este es el único que está por este precio por eso es que la oferta nos está saliendo oeste un poco mejor ok con los productos casque que ven ahí así que si encuentran cuatro pues pueden hacer la oferta solamente se les va a descontar un cupón de 3 30 que es para los productos fibres ahora estoy pensando que si los otros productos fibres este que es este small spaces entran en la misma promoción pero bueno si ustedes lo tratan entran tan con los small spaces que también vienen dos y también hay una promoción que comprar cuatro te estarán dando cinco tal vez también sea la misma promoción y si ustedes lo quieren comprar lo quieren tratar lo pueden hacer recuerden que si no le sale no le sale la catalina ustedes no pueden hacer post voy le pueden decir a la cajera me puedes hacer post voy y la oferta es como si no lo hubieran hecho que los cupones se regresan y todo como si no hubiera pasado nada así que bueno no tengan pena le pueden decir el post voy ok así que bueno yo los trate con estos productos estos productos funcionan espero que ustedes les funcione también esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima cuídense mucho hasta pronto bye y